Gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días, señorías. Si tuviéramos que juzgar qué vamos a adelantar con esta moción que hoy Podemos-Asturias nos trae, seguramente la conclusión que desde nuestro grupo parlamentario sacaríamos es que pondría seguramente en peligro las ayudas a los ganaderos en el futuro en Asturias. Entonces, porque creo que esta moción, y lo digo con todo el respeto, chapuza, es decir, hecha sin… Sí, sí, ya sé que es para reírse, pero yo también me reí cuando lo leí. Hecha o mal hecha y sin ningún tipo de esmero lo que pretende, seguramente sin una intención, pero va a ser conseguir lo contrario, como digo, a lo que se pretende. Vamos a ver. Que los ganaderos o ganaderas, como dice, puedan elaborar su propio coeficiente de admisibilidad de pastos. Pero qué ocurrencia es esta, señoría. Pero qué ocurrencia es esta. Pero de qué estamos hablando. O sea, que un ganadero decida cuál es el coeficiente de admisibilidad de pastos de su explotación. Pero qué credibilidad podemos tener al exterior, como país y como Asturias, a la hora de decir que somos receptores de ayudas, cuando decide, al libro vendido, un ganadero, uno decide uno, otro decide otro. Esto es mucho más serio. Es mucho más serio. Mucho más serio que todo esto, señoría. Mucho más serio. Mucho más serio. Otra cosa es que el Gobierno no haya hecho sus deberes a lo largo de estos años para solucionar los problemas con el coeficiente de admisibilidad de pastos que permitan, con criterios técnicos, ajustar la realidad al aprovechamiento de los pastos. Eso es otra cosa. Lo han hecho otras comunidades autónomas. Lo ha hecho Castilla y León. Lo ha hecho Galicia. Ha ido caso por caso. Y es cuatro veces más en un sitio o siete veces más grande que Asturias. Lo han hecho. Eso es lo que tenía que haber hecho este Gobierno y eso es lo que le pedimos a este Gobierno. Pero, hombre, no con esta chapuza. De verdad. Porque esto lo que pone es, como digo, en peligro. O sea, ¿cómo podemos responder ante las instituciones europeas de que aquí el coeficiente de admisibilidad de pastos lo decide un ganadero en función? Bueno, yo creo que es poco serio. Os lo digo de verdad. Yo creo que lo que decía es el impulso, este impulso de buscar soluciones a estas mermas en la aplicación y en el uso de los pastos lo tenía que haber hecho y no lo ha hecho en buena parte este Gobierno. Yo creo que en Asturias no se ha hecho este trabajo injustamente. Es verdad. Quedan muchos aprovechamientos parciales o totales de parcelas que quedan improductivas cuando, seguramente, un examen detallado de las mismas podrían incluirse en el régimen de ayudas. Pero lo que no podemos es que, ante la falta de acción o la inacción de un Gobierno, suplirlo con ocurrencias que, como digo, yo creo que le podrían poner en riesgo el régimen de ayudas a muchos ganaderos en Asturias. En el mismo sentido, en el segundo punto, ustedes plantean identificar en el REGA que no es el Registro General de Explotaciones Agrarias, señoría, es el Registro General de Explotaciones Ganaderas, Real Decreto 479-2004. Es un registro especial para la ganadería extensiva. Y yo creo que, señorías de Podemos, yo creo que lo rural no es lo suyo. A la vista de esta moción, desde luego, lo rural no es lo suyo. Primero, extensivo no es un tipo de explotación. No lo he oído, pero luego me lo cuentan. Extensivo no es un tipo de explotación, es un régimen de manejo. Primera cuestión. Segundo, en el anexo tercero de ese Real Decreto, que no sé si conocen o desconocen, se ríen, pero yo creo que no lo conocen, en el anexo tres del Real Decreto también clasifica explotaciones, y en concreto en el punto 2.9 se refiere a pastos como explotaciones que albergan ganado para aprovechar mediante pastoreo producciones vegetales. Pero, mire, yo creo que esto es lo de menos. Esto sería lo de menos. Yo creo que lo más importante es, ¿qué creen ustedes que pasaría en una reforma de la PAC en la que se primase las explotaciones en extensiva? ¿Qué cree que pasaría? ¿A quién creen que iba a beneficiar? ¿Creen que Asturias y el norte de España se beneficiarían primando las explotaciones extensivas? ¿De verdad lo creen? O sea, con una pestañita en el rega donde diga exportación extensiva. Ah, a esta hay que primarla. ¿Y las de Andalucía? ¿Y las de Castilla y León? ¿Y las de Castilla-La Mancha? Esas no, ¿no? Yo creo que lo que creemos es que lo que ustedes proponen aquí es una irresponsabilidad que demuestra ni más ni menos el desconocimiento que tienen entre manos. Los siguientes puntos. Poco pueden aportar para solucionar los problemas referidos, en este caso, a las quemas controladas o al fomento de la actividad lechera, dicen ustedes. Lo que creo que se necesita o lo que creemos que se necesita desde el Grupo Parlamentario Popular es que el presidente del Gobierno cumpla con sus promesas del debate de investidura, donde dijo que iba a poner 40.000 hectáreas en manos de ganaderos a través de desbroces. Lo de la web es que ya es lo de menos. El problema es que no ha puesto seguramente ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000 y dijo 40.000. Ese es el problema. Y, por último, fomentar la actividad lechera. Bueno, yo creo que no sé si es ambigüedad o vaguedad el hecho de fomentar, pero yo creo que es propio de quien no tiene ideas para llevar a cabo el impulso de una actividad ganadera. Por cierto, que yo creo que tampoco debe solo suscribirse a los consejos del Oriente, que me parece muy bien, pero también Asturias todavía, de momento, va desde la Ría de Leo hasta la Ría, hasta el límite con Cantabria. O sea, ¿cómo lo quieren fomentar? ¿Qué es esto de fomentar? Fomentar es una palabra y un verbo muy bonito, pero ¿cómo? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa, es una ocurrencia, me da la sensación, de un fin de semana o de un lunes madrugador. Y yo creo que por eso no apoyaremos estas iniciativas. Primero, porque sería una irresponsabilidad. Segundo, porque perjudicaría, estoy seguro, los intereses de los ganaderos. Y tercero, porque para defender ideas y actuaciones hay que prepararse un poco. Muchas gracias.